El día de hoy estamos en Cobra Kai con nuestro amigo Moy y con la Okim, así es, haremos el unboxing de The City Soldiers, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso fue todo por el momento y espero que les haya gustado, denle like, suscribirse y... Recuerden que si les falta un IP aquí en Cobra Kai, se las ayudamos a conseguir.